Ecuador se enfrenta a Bolivia el día de hoy a partir de las 18 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Contra la selección del antiplano, la tri ha logrado resultados positivos a lo largo de la historia de enfrentamientos entre esas dos selecciones. En total se han disputado 36 partidos, de los cuales 18 ha ganado Ecuador, 6 Bolivia y han empatado por 12 ocasiones. Las estadísticas en cuanto a enfrentamientos por eliminatorias mundialistas, nuestra selección mantiene una ventaja sobre Bolivia. Se ha enfrentado en 16 partidos, Ecuador ha ganado 11 encuentros, Bolivia apenas ha conseguido el triunfo por dos ocasiones y han empatado tres veces. Ya en partidos disputados solo en La Paz, Ecuador sigue manteniendo su superioridad al ganar por cuatro ocasiones. Tan solo se han registrado dos triunfos bolivianos y dos empates. La última vez que Ecuador perdió un partido oficial contra la selección boliviana fue hace 26 años. En aquel partido que se disputó en La Paz el 12 de enero del año 97, Ecuador perdió por dos goles a cero. Las estadísticas son bastante positivas para nuestra tricolor y hoy los ecuatorianos esperamos que estos números se mantengan. Con esta información nos despedimos. Ha sido un gusto informarles. Sigan con Teleamazonas. Se vienen las entrevistas. Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón.